Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMEX.TV. Vamos con la información del Estado de México. Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlanepantla, se reunió con directivos de inmuebles Carso. Esto para efectuar la primera fase de la entrega-recepción de un área de donación de 2.264.41 m2 ubicada en la calle Rivapalacio entre el Centro de Culturas y las Artes José Emilio Pacheco y el Organismo Público del Agua, la OPDM. El terreno será destinado para construir instalaciones municipales. Durante el encuentro con Alfonso Salem Slim, Marco Arriola y Mariana Castañeda, presidente, director de gestión y licencias y directora jurídica del corporativo Grupo Carso, el alcalde reconoció al inmueble Carso como una empresa que cumple sus compromisos. Comentó que hace unos días se realizaron las consultas públicas del Plan de Desarrollo Urbano para relanzar la ciudad y hacerla más atractiva en materia inmobiliaria. Aseguró que se quiere mantener este dinamismo de atraer inversión porque los empresarios son quienes generan riqueza y empleo para los habitantes de este municipio. José Salvador Castañeda Sánchez, director de Transformación Urbana, detalló que ese terreno consta de cuatro predios. En tanto, Alfonso Salem Slim expresó que la donación es una aportación de mejora para la comunidad. El presidente municipal encabezó un recorrido por la zona acompañado por los representantes del Grupo Carso y servidores públicos de este municipio.